Vamos a ver, siguientes misiones, no me salen las primarias marcadas con la de Avengers, hola, Alpes Escandinavos, misión de Hulk, misión normal, a ver si es que la misión está en la nave, completa la tarea, atuendos de Stark. Bueno, vamos a tener que ir a hablar con toda esta gente a coger misiones, Sidney es vendedor de facción. Una coraza nueva, de nivel 10 también, nada, vamos a ver si le podemos comprar algo bonito al Capi, para que no vaya tan en pelotas. Uy, un cofrecito de los bonitos, vente para acá. Gómic, recursos, este es mejor nivel 12, vamos a ver, vamos a ver que podemos pillarle aquí al Capi. Nivel 19, se lo puedo comprar, creo que es lo que más nivel tiene de todo, legendario nivel 19. No, 31 aquí. Estos son para el Capi todos, estos son para Iron Man de nivel 31, que se los podría comprar. Pero bueno, como el Capi está en pelota, empecemos por el Capi. Empecemos por el Capi. Que creo que, no sé, eso no era para el Capitán América, no sé para quién se lo he comprado. Se lo he comprado para otro, gilipollas. No lo he mirado bien. Bueno, a alguien le he comprado algo, no sé a quién, a algún héroe le he comprado algo que no debía. Ya veremos si le sirve de nuevo o nuevo, en fin. A ver, la misión me la marca allí. En la mesa de guerra, pues sí, hay que ir a la mesa de guerra. Está hecho un poquito de volumen a la cinemática. Te oye bajo porque yo le digo perfecto, yo quería un método de volumen del juego a tope. Está en la cámara de contención. Me parece a Crank el enemigo de las tortugas, no entiendo. Deberían habilitar más pasillos para poder pasar por el quimera de una zona a otra. Me parece que este es el único acceso que hay para ir al hangar. Pues correcto, a la mesa de guerra. Espérate, cajita. Tarea, tuendos de tecnología de Stark. No sé cuáles va a ser. No, aquí no hay. Pues a la mesa de guerra. No me la marca como misión principal de la historia. Pero la de los Alpes Escandinavos es la que nos acaba de decir que tiene que ir Thor. Aquí está la del Capi. Resplandor rojo, misión icónica. Esta es misión de facción. Otra visión. Telitransporte. Que son todas misiones de entrenamiento con los héroes. Pues la misión de Stark no tengo ni puñetera idea de cuál es. ¿Cuánto llevas de directo con este juego? Ya os toco. Pues le vamos a dar a... A la de los Alpes. Señor, Sil ha interceptado un intercambio extraño en una antigua frecuencia de Ima. He visto cosas que los mortales considerarían extrañas. Oígalo usted mismo. Dispositivo de prototipo listo, mi señor. Lo has hecho bien, mi Lagaya. Es... Es mi voz. Reúne a los lúcidos. Y comencemos. ¿Qué es esta farsa? Jarvis, ¿qué puedes decirnos? Tan solo que la comunicación proviene de Escandinavia. No tengo registro de ningún lúcido. No podemos permitirlo. Partamos de inmediato. Bueno, pues ya nos enteraremos cuál es la misión de Capi. Vamos a hacer la de Thor. Es la única que me aparece ahora... Aparte de la misión icónica del Capi. Vale. Pues Thor nivel 12. Podemos elegir los compañeros. Para cambiar esto un poco nos vamos a llevar... Se compie al señor Stark. Al Capi y a Hulk. Perfecto. Yo creo que es una buena combinación. Vamos a la guerra. Gracias, Eliberto, por esta cien historia. Cazamos, nos llevamos o nada. 30 minutos. Y no nos olvidemos de quien me suplanta. De forma pésima. Considero que la imitación era excelente. En absoluto. ¿No te parece un halago? Bueno, creo que se trata de algo más que de suplantación de identidad. El mensaje provenía de este bosque. Los registros indican que hay una base de Ima abandonada. Pero los edificios permanecen en pie. Ese no es el protocolo de Ima. Normalmente no dejan nada. Aumenta el misterio. Empiezo a sospechar que Ima no llegó a marcharse. No estoy tan. Habilidades con el martillo. Lanzamiento poderoso. Cabeza dura. Vamos a ver. Habilidad intrínseca. Electricidad. El legado del hijo de In. Luz abrazadora. Voy a mejorar la especialidad. Y ahora vamos viendo. Nivel 11. Nivel 10 verde. Pues tampoco es que tenga Thor demasiadas habilidades. Y como va a conseguir ahora recursos. No lo voy a mejorar para ahorrar. Esto no es propio de Ima. En cualquier caso vaya. Ahora. Y le vamos a poner el traje molón. Estamos al punto de origen de la llamada. Vale. Objetivo 200 metros. Puntos de habilidad sin gastar. Mentira. Los he gastado. No menos que Thor puede volar. El punto de origen no está lejos. Pero mientras me llevo. Todos estos recursos. Tan bonitos. ¿Qué es eso? Un monumento perverso. Dedicado a mí. Y al camino al hogar. Sea lo que sea. Vale. Vamos a ver. Con cuidado. Reaparición restringida. ¡Pero trampa! Eso parece. ¿Yarvis? Escanearé el monumento para obtener respuestas. ¡Ay, mira que se está liando aquí! ¡Cae ante el hijo de Odín! Oye, que casi me matan, ¿eh? Con las tonterías de que ha cajado esta, ¿eh? Cuidado a que estos cabrones van haciendo ataques pesados y no veas, ¿eh? Me teletransportan estos cabrones me están dando pa'l pelo, ¿eh? ¡Hombre, parece que el monumento también es un transmisor de señal. Por lo que se identifica como el origen de la llamada. En efecto. Está vinculado a una estructura cercana que ha empezado a emitir unas extrañas lecturas. Nuestra misión está clara. Guarda relación con el impostor, sin duda. Vamos a ver. La estructura está sellada, pero puedo acceder a los controles de la puerta principal. ¿Los prótidos también te resultan familiares? Sí. Puede que formen parte de IMA o que sean alguna rama radical. ¡Allá va! Debería haber un cofre con equipo cerca. Odio los putos ataques a distancia, ¿eh? Tu lucha toca a su fin. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Lol! Pues Thor lo tengo súper débil Le tengo que subir de nivel como sea Porque el mejor ataque que tengo es el lanzamiento del martillo El que falta por aquí luchando es Stark Las extrañas lecturas de energía cada vez son mayores Lo que podría ser malo Recibido Vamos a ver Artefacto de nivel 12, no tengo más Nivel 10, vaya mierda Este es mejor Vamos para el objetivo ¿Qué juego es el Marvel's Avengers? Esta secta podría estar relacionada Hay un cofre con recursos especiales cerca de su ubicación ¿A quién vas a llamar? ¡A la Hulkbuster! ¿Este qué hace? ¿Y no hay tantos enemigos para que te transformes? ¿Y no hay tantos enemigos para que te transformes? ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Una bolsa toca a su fin! ¡Ya! ¡Ah! Bueno, está llamando A otro falso dios Que se rompan las ventanas Que volvee el rayo Chicos, a dormir Hundido con el martillo Me pregunto cuántos lúcidos habrá Sospecho que muchas Probablemente estén embrujadas Van en puñadura, más equipo Ahí está la entrada No sé yo Otra trampa La destrucción de esos transformadores Debería acabar con los sistemas de seguridad Y darles acceso Voy Avengers ¡A ti! ¡Viva la niña! Derrota era inevitable Donde tiene el martillo 1 Que se quede ahí reventado Que no se pueda mover ¿Qué junta ha caído? ¡Lol! O sea que me han matado Así déjate de disparar ya, desgraciado Vale, se han muerto todos, ¿no? ¡Joder! Me estoy empezando a caber de que me tiren con los putos rayitos, ¿eh? Ahí dale una palita a Gitar a este cabrón Y me ha matado otro tirándome Los que disparan las armas de energía, macho Meten un daño, tío Ahí está la entrada La mujer Tengo que subir las habilidades de Thor Se nota que está a nivel bajo, ¿eh? Si tuviera Iron Man, les fería a cohetes a todos Otra trampa La destrucción de esos transformadores Debería acabar con los sistemas de seguridad Y darles acceso Me ha dejado uno de vida el cabrón Otra vez que me persiguen esas mierdas, tío ¡No me lo puedo creer, tío! Yo me encargo Tienes mi gratitud ¡Conoced mi furia! Y estos cabrones son... Son... Son abatido Y esos cabrones son kamikazes suicidas No te preocupes Te tengo Hay kamikazes suicidas ¡Oh, oh! No me va muy bien ¡Ahí va! ¡No puedo moverme! ¡Ay! ¡Eso sí que lo he notado! ¡Ah! Mira, los cabrones primero de los rifles Esa es la por qué voy a ir Que me están dando un por culo terrible ¡Muchas gracias! ¡Joder! De putas se leen Me transporta encima Vale, mejor se ha cargado a ese Vamos a buscar salud Porque... ¡Madre mía! Solo quedan dos Mira, francotiradores Yo estoy hasta los... Mis mismos Eso es, dos menos Joder... Joder, puta Me muevo a terreno elevado Otro enemigo vencido ¡Voy a por ti, impostor! ¡Un suicida! ¡Has llegado! ¡Palmón! ¡Hasta la mirada! ¡No! ¡Haja llegado a Huxini! Venga, vamos bien ¡Hora de la artillería pesada! Me eslojean las piernas Este era el último No te preocupes, te tengo Estoy del mierda este de los raditos ¡Veo al enemigo! ¡Toco al trueno! Voy por ti, que me has cabreado ¡Vale, por lo culo ya, macho! ¡Qué pesado! No estamos solos Puerta abierta ¿Quién osa irrumpir en este recinto sagrado? ¡Embaucador! Yo, el auténtico dios del trueno Enfréntate a mí Y expone ante todos tu mentira Bueno, Thor está un poco debilucho Pero está un poco cuidado Bienvenidos, intrusos Eh, Thor Esto es muy raro E irritante Enfréntate a mí en combate, impostor Y veremos quién es digno del nombre de Thor La fe de mis fieles no se cuestiona ¡Lúcidos! ¡Escuchadme! ¡Llega el falso dios! ¡Destruidlo! El falso dios, madre mía El auténtico Thor tendría que estar enfadado Que te cagas, eh Buenas, Tyson Buenas, Juan Carlos, hermoso ¡Pelea, embaucador! No mancillaré a Mjolnir con tu sangre Enfréntate a mí Aprendí Bueno Joder, tenemos un problema muy gordo, eh Tenemos mierdas estos explosivos Y una torreta de esas ¡El grandullón ha sido abatido! Lucha, toca a su fin Mostras del camino ¡¿Go Donc del camino?! Ha sido suerte Pero no os he cubierto el rastro Jamás nos encontraréis Eso está por ver Me compadezco De quienes siguen a un impostor Pues misión terminada Y Thor subido de nivel, estupendo Como que me hace falta mejorar los ataques de Thor Pero urgentes Vamos a hacer duty, ya hemos hecho caros duty Y hemos ganado Hemos ganado tres partidas hoy ¿Estás bien, Grandullón? Este falso Thor Jura a sus seguidores que lo acompañarán a Asgard Si pretenden abrir un camino Acabará en desastre La mujer, Helen Gable Ha hablado de documentos Debemos encontrarlos Es improbable que haya registros digitales Debo intentarlo Se ha usado el nombre de Thor Para propagar mentiras Le pondré fin O moriré en el intento Pues Thor se nos ha ecobareado Bastante hermosos y hermosas Tenemos una habilidad más De martillo Lanzamiento más poderoso Para hacer más daño Mejora de ataque pesado Estrella fugaz Hostia, este está guapo Bueno, espérate que nos han dado varias habilidades Explosión al impactar Madre mía Y ataque poderoso A distancia Como última habilidad Maravilloso Martillo nivel 16 De golpe Nivel 14 Nivel 13 Y Nivel Bueno, nivel 11 Sigue igual Bueno, pues una misióncita Thor se ha mejorado bastante Vamos a la mesa de guerra Ahora salen aquí Dos misiones más Esta ya está completada Que se puede volver a repetir Y la tundra nevada Lo que no sé es Cuál es la misión Atuendos de tecnología Star Obtena amplificador de energía Sintoides primal De Sintoides primos Caídos Y acabamos de hacer Que el Sintoide caiga Y no lo ha loteado O sea que No deja seguir Con la historia principal Hasta que Nos vayamos haciendo el resto Pues hermosos Vamos a hacer una cosita Lo voy a dejar aquí Porque me voy a ir a cenar Que aquí está 1 y 20 de la madrugada Así que Lo que hacemos Es hermosos y hermosas Retirarnos Ir a cenar Y ya mañana Que habrá más tiempo Seguimos con la historia De los Avengers Y yo estoy cansado Ya llevamos un ratazo Llevamos un ratazo en directo Así que muchísimas gracias A todos por los likes Por los estrellas Por los compartir Por todo Un besote hermosos y hermosas Gracias por el apoyazo Y nos vamos esta noche O sea Nos vemos mañana Que mañana habrá más Más y mejor Así que A descansar todos Y gracias por haber estado por aquí Hermosos